Maybe you should pull the fucking trigger Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En esta ocasión esto que tantas veces me habéis solicitado Duplicar solos, sin ninguna ayuda, LG retro personalizados A ese garaje que estáis viendo, como veis lo tengo muy muy cerquita de mis instalaciones Y en este garaje vamos a necesitar tener al menos un LG retro personalizado El vehículo que queramos duplicar Y además de este, más vehículos que vayamos a vender Si el garaje tiene dos plazas, pues un LG RH8 y un retro Si tienes seis plazas como el mío, pues bastaría que hubiese un retro Y el resto que fuesen vehículos que no os importase perder, ¿de acuerdo? Una vez estáis en el garaje, ¿de acuerdo? Eso sí, tenéis que seleccionar un LG retro que tenga matrícula personalizada Si no la tenéis vosotros, os acabo de subir un vídeo hoy de regalar vehículos Que algún amigo os regale algún vehículo que la matrícula sea o personalizada Que ponga un nombre o que sea una matrícula fantasma Como esta que estáis viendo que no tiene numeración ¿De acuerdo? Una vez lo tengáis, el resto de coches tendrían que ser coches como os digo Que no os importase perder Porque vais a perder un vehículo por cada LG retro que duplicáis Una vez que lo tenemos todo, nos subimos al vehículo Le damos a acelerar Esperamos la pantalla de carga Y nos vamos a desplazar con este vehículo hasta la entrada de las instalaciones ¿Vale? Yo como veis, se me había pasado explicaros Que aquí, nada más salir, es muy importante que en reaparecer Tengáis exactamente el garaje Donde tenéis el LG retro que vais a utilizar Y el resto de los vehículos Yo lo que hago es que también, como veis, me cambio de indumentaria Porque ahora si os fijáis en la parte inferior derecha de la pantalla Ese circulito amarillo dando vueltas Indica que se ha quedado grabado Y de esta manera me garantizo que cuando reaparezca Voy a reaparecer en este garaje ¿De acuerdo? Entonces, como os decía, una vez tenemos el coche Cogemos camino a las instalaciones Nos vamos directamente hasta el punto amarillo Y este es el único paso que no es nada complicado Pero sí que tenéis que tener un pequeño cuidado Y es el siguiente Una vez que estemos en la pantalla de acceso a las instalaciones Como las instalaciones las tendremos llenas Siete plazas, siete vehículos Da igual los que sean porque no vais a perder ninguno ¿Vale? Una vez que estamos en la puerta de las instalaciones Nos saltará una alerta de que las instalaciones están llenas Y que tendríamos que sustituir un vehículo ¿Vale? Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente Cuando pulsemos botón X Para acceder a las instalaciones Inmediatamente Vale, aquí os muestro el cartel de las instalaciones Y os digo, nada más pulsar el botón X Vamos a pulsar también el botón Options Primero X Primero X sin ninguna prisa Primero X, luego Options Cuando estemos en Options Vamos a seleccionar el apartado Online Y nos vamos a quedar justo encima De buscar una nueva sesión ¿Vale? Y vamos a esperar a que el coche Llegue hasta más o menos la mitad Como habéis visto de la plataforma Y ahí spamearemos rápidamente El botón X Para aceptar el buscar una nueva sesión Si todo ha salido bien Vais a ver que esta pantalla de carga Aquí en las nubes Vamos a estar un tiempo un poco más largo De lo que es habitual Si esto es así Es que está saliendo correctamente ¿Vale? También os digo Y aprovecho este tiempo de espera Para explicaros Es un truco muy, muy, muy bueno Muy, muy, muy sencillo Pero algo inestable Os lo digo porque No siempre os va a salir a la primera A lo mejor si lo hacéis cuatro veces Os va a salir dos de ellas ¿Vale? Pero, insisto Mirad que hablamos de que el vídeo Con la presentación Con el final Con mis explicaciones Dura cinco minutos treinta y nueve Estamos hablando de que a lo mejor Cada cuatro minutos Puedo estar probando De duplicar un vehículo Solo, sin ninguna ayuda Sin centro de operaciones Sin Avenger Insisto Todo lo que me habéis estado solicitando Muchos de vosotros Durante la última semana Entonces Es un método Fabuloso Por favor Si os gusta Dadle a ese botón de like Me gustaría que me dejarais comentarios Lo que sea Dadme vuestra opinión Mandadme un saludo Lo que queráis Pero me gustaría tener Muchos comentarios Y muchos botones de like O de dislike Lo que vosotros consideréis Pero que os expreséis Como siempre os digo ¿Vale? Bueno Una vez que cargamos Como habíamos seleccionado Reaparecer En este garaje Os va a aparecer Esta cinemática Y cuando la cinemática cargue Cuando acabe de cargar Vamos a aparecer directamente Dentro del garaje La diferencia entre si lo hemos hecho bien O lo hemos hecho mal Es sencilla Si cuando aparecéis en el garaje Os dice sustituir el vehículo Lo habéis hecho bien Entonces seleccionaremos Por ejemplo Sacar in Rebel Que es un vehículo Que yo no quiero Y aquí tenéis La primera copia De este LG retro Recordad Eso sí Que necesitáis Matrículas personalizadas Pero en la descripción del vídeo Os voy a dejar El truco de regalar Vehículos a amigos Para que si vosotros No las tenéis Un amigo mismo Os pueda pasar el vehículo Y ahí a la derecha Se ve el otro LG Que había cogido originalmente Entonces como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Porque como sabéis Lo hago todo Para vosotros Jugadores Un fuerte abrazo Familia Que contained Un fuerte abrazo Ni si tú Un fuerte abrazo Gracias por ver el video.